Cuarta parte de 10 tercios. Cuarta significa división entre 4 y siempre la división viene debajo de la fracción, o sea se va a encontrar con este 3 entre 4 que justo viene acá y acá se multiplica con el de abajo. Ahora nos preguntamos, ¿el de arriba se puede simplificar con alguien de abajo? Por ejemplo el 10 se puede dividir entre 2, abajo el 4 también, así que a cada 1 entre 2. 10 entre 2 sería 5 y abajo 4 entre 2 sería 2. Ya está. Ahora ya no se puede seguir simplificando porque este número solo puede ser dividido entre 5 y abajo ninguno entre 5. Quedó 5 arriba y abajo quedó 3 por 2 que sería 6. Respuesta 5 sextos.